Seré el primero, que no me gusta jugar a tu juego ¡Suscríbete a tu caída! Y por el mundo la gente dormina Y no sé de qué hacer a su vida Soy José de Lata, me dicen que esa noche has metido la pata Me dicen que te estás quedando conmigo y sé perfectamente No sé una chumas que embojar en dos cuadras Estoy en su canción, a un día que para Si no hay adhesión, no me gusta la cantación ¡Pratazando el tonto! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!